en nuestra sección de portada vamos a colocar una imagen de fondo y todo lo demás de nuestro div que va a ser el título de nuestra página con un menú que va a estar sobre la imagen entonces vamos a iniciar vamos a colocar nuestro div general hacer de clase w3 container y vamos a sólo con esto vamos a manejarlo vamos a colocar un h1 que va a tener el título de nuestra página y vamos a decir que va a ser my tmn t comic page muy bien vamos a centrarlo w3 enter y démosle un color w3 grey test grey muy bien con esto ya estamos dando nuestro título a mi me gustaría que fuera mucho más grande tenemos dos opciones una es colocar w3 jumbo que da tamaño hacia el máximo tamaño de la fuente del texto o podemos darle un style si queremos que sea mucho más grande y decimos font 6 y en píxeles damos 400 píxeles ya va a ser bastante grande vamos a ver qué tamaño está bien veamos cómo se ven la página completa y para mi caso está muy bien este tipo de tamaño todavía no se ve bien el diseño pero ya muy pronto lo vamos a ver entonces vamos a colocar nuestra imagen de fondo y para esto tenemos que desarrollarlo a través de creando una clase utilizando el style, entonces inmediatamente después de que llamamos nuestros estilos vamos a llamarle etiqueta style y dentro de esta etiqueta vamos a programar nuestra clase CSS de la imagen la vamos a llamar fondo imagen fondo y vamos a darle las propiedades de nuestra imagen, entonces lo primero que vamos a colocar es un background position, vamos a buscarlo, vamos a decir que va a estar centrado un background size vamos a decirle que va a ser cover y vamos a decirle el background repeat, le vamos a decir no repeat muy bien, vamos a dar la ubicación de nuestra imagen vamos a decir que es un background image y le damos la URL de nuestra imagen voy a cargar la imagen de fondo a nuestra carpeta y ya he cargado previamente la imagen wallpaper 1 listo esta clase que creamos img fondo vamos a llamarla a nuestro contenedor y vamos a observar que pasa el contenedor principal vamos a colocar w3 perdón w3 no, sino img portada fondo se llama muy bien ya quedó nuestra imagen de fondo vamos a ver como se está viendo si observamos este div tiene un tamaño que lo da el texto que tenemos acá escrito dado el caso de que quitáramos este h1 se desaparecería nuestra imagen de fondo entonces debemos darle otra propiedad a nuestra imagen de fondo que sería que el tamaño mínimo para mi caso va a ser de 1080 píxeles vamos a observar como se ve ya está tomando mucho mejor estilo nuestra página vamos a cambiar el color de este texto y vamos a colocarle un light y ya queda mucho mejor muy bien si vemos nuestra página en tamaño completo vamos a observar de que ya está tomando una muy muy chévere forma una muy bonita imagen este estilo de página que estamos desarrollando y vamos a continuar en el próximo video con el menú que nos va a dirigir a cada una de las secciones que hemos desarrollado ya está vamos a ver vamos a ver con el menú que tenemos vamos a ver